¿Dónde están los hombres? No podemos bajar No va, pero te voy a organizar la primera ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Woo! No, la carpeta, la carpeta No se desorden Chiquillos, pongamos atención En línea, en línea Acá hay más espacio Mira, acá falta otra línea Falta otra línea ahí delante Falta otra línea ahí Chiquillos, por favor Rebrícese Rebrícese, mira ¡Vamos! 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 El día de hoy nos hemos reunido todos para hacer una Che por la Educación, para que por una vez por todas logremos mejorar esto. A lo mejor no lo vamos a mejorar para nosotros, pero vamos a quedar con la satisfacción de que para nuestros hijos, para nuestros hermanos y todas las generaciones futuras tengan una educación digna en nuestro país. Ustedes saben que vamos a hacer un baile en la Che y les tenemos una sorpresa el día de hoy. Especialmente para los hombres. Porque quien nos viene a acompañar el día de hoy es una bailarina eterna de la Che. Han ido a bailar por esta causa, así que quiero que le demos un fuerte aplauso a Vivir Rodríguez. De verdad, yo me siento orgullosa de estar acá apoyando, colaborando, pasándolo bien junto a ustedes. Y lo más importante, porque mi amigo, ¿cómo te llamas? Don Mero. Saco las palabras de mi boca, porque lo importante es el futuro. A lo mejor no se logra ahora, pero lo que están haciendo puede ser para nuestros hijos, me incluyo. Así que es súper bien. Y de buena forma, con alegría, con buenas vibras. Me encanta la idea de la Che porque es una canción alegre, entretenida. Esta es nuestra memoria emotiva, no lo podemos negar. Lo pasaron increíble, ¿sí o no? Así que hoy lo vamos a pasar de nuevo. ¿Están dispuestos a entregar toda la energía positiva que tiene en su cuerpo? ¿Me parece? ¿Bailemos al tiro? Sí. Sin hacerla, vamos. ¡Música! 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 ¿Vamos? Ya, me están diciendo pedir a la gente que mire hacia allá, para bailar. ¿Eso? ¿Eso es? Ok, para el público. ¿Estamos listos? Sí. Yo creo que ya me olvide un montón de pasos. Así que perdónenme cualquier cosa, ¿ah? ¿Cómo? ¡Ay, sí! Quiero presentar a mi nuevo grupo, porque me encantó la idea. De verdad me mató. ¡Lucro seguro! ¡Pero espero eso! ¿Quién eres tú? Carlos Lagos. ¡Lucro seguro! ¡Lucro seguro! ¡Lucro seguro! ¡Lucro seguro! ¿Se lee por acá? El ministro Urgez. ¿Ponete aquí bien, eh? Piñera Tiago. ¡Ahora! ¡Vaya, lucro seguro! Estoy hasta endeudado. Vamos, vamos con la música. ¡Lucro seguro! ¡Lucro seguro! Sí, para ir animándonos. ¡Lucro seguro! ¡Delante! Bueno, vamos. ¡Lucro seguro! ¡Lucro seguro! ¡Lucro seguro! ¡Marchando! ¡Gracias!